Muy buenas en tíos, bienvenidos de nuevo a Backshot Roulette, le estoy cogiendo el gusto, espero que vosotros también. Vamos a empezar, vamos a ir rapidito, hoy tengo algo más de tiempo para compartirlo con vosotros. No tengo ninguna novedad, acabo de mirar, digo pues voy a hacer otro gameplay, ¿vale? Así un poco más larguito, vamos a echarnos unas partidas. Backshot Roulette, vas a ponerlo en difícil, ¿no? Con lo de las pastillas. Bien, ahí está, no se puede pinchar nada más, ¿no? Vale, vamos a decirle que sí, así lo ponemos en difícil y vámonos. Ahí, ahí, pateando la puerta. Vale, vamos a afirmar el consentimiento de que vamos a morir horriblemente, vamos a ver. Bell, ¿no? Bueno, me deja poner Bellrion por Bell. Por cierto, cuando nos enseña los cartuchos, nos está enseñando el orden. El orden en el cual disparamos los cartuchos, porque la esencia de la ruleta rusa es que sea aleatorio, claro. A ver, igual es así, ¿eh? Puede ser, puede ser. A ver, voy a subir un poco la silla. Ahí, perdón. Cuatro que no, tres que sí, pobre amigo. Los tres primeros sí disparan. Aunque depende cómo se lea, claro. Depende cómo se lea. Ah, le tenía que recortar antes. Bueno, disparale a él. Y cuatro seguidas, que no. Y ahora él se... O sea, que no, que es aleatorio. Es aleatorio, es que es la esencia, ¿no? Que sea aleatorio. Venga. Traca. Y cómo salía entonces ahí que no tenía cartucho y luego sí. O sea, que no, no es aleatorio, porque ahí iban seguidos los cartuchos, ¿verdad? O sea, no, no puede ser. No puede ser. Me salto uno. Hago lo mismo que él, lo corto. Y le disparo. Vamos a probar. Sí, es aleatorio. O sea, que sí, sí. Tiene que ser así. Es que si no le quitan la esencia, ¿no? Ahí estamos. Bien tragado, te lo has tragado. Lo que sí hay que saber es el número de cartuchos, ¿no? Nos mata directamente. Uf. Bribón. Sí. Vale. Disparale. Ese tiene que tener. Ahí, ahí. Sí, señor. Bien, bien, bien. Porque nos mete una doble. Cuando tienes dos vidas... Sí. Vamos a ver que nos sacan. Vamos a hacer una cosa. Cuatro sí, cuatro no. Vale. Le voy a atar. Voy a saltar un cartucho. Y la voy a disparar dos veces. Qué suerte tienes, primón. Sí, señor. O nada. Pégale otro tiro. Había tres azules. Pero... Estamos muertísimos. Pero, chaval, qué mala suerte. Ahí viene él. Nos pega un tiro y nos mata. Directamente. Hasta luego. Pero... Pero qué grande. Ok. Vale. Ok. O sea que no. Que esto es aleatorio, ¿no? Yo creo. Creo. O sea, es aleatorio, ¿no? Tiene que ser aleatorio. No creo que sea... No se enseñen directamente cómo van ordenadas, ¿no? No creo. Vale. De acuerdo. Se ha puesto bastante duro el juego, ¿eh? Pero mucho. Pero es que la verdad es que mola. Sí. Vale. La lupa. Hombre. No está nada mal. Una sí y una no. Bueno. Aquí es que realmente... Me podía saber el orden en el cual se... Si le ato directamente... Salta uno. Vale. Disparate a ti mismo. Eso es. Así cambiamos de ronda. No sé. No. Tres sí y cuatro no. Tres sí y cuatro no. A ver. Empieza desde la máquina. O sea, desde aquí para allá. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Lo voy a atar. Esto no pinta nada bien, ¿eh? Fijaos lo que tiene él ahí. Tres sí y das de todo, o sea... O sea... Disparale. Estoy empezando a pensar que ese es el orden. Estoy empezando a pensar que ese es el orden, sí. De la máquina hacia allá. Es el orden, entonces. Vamos a ver. Pero estarían seguidas ahora los tiros, ¿no? Ahora también tendría, entonces. No. No iban intercalados, desde luego. O sea, ¿pega un tiro el mismo? No, no, no. O sea, que es aleatorio. Directamente. Sí, sí. Es que es lo suyo, ¿no? Es la esencia. Desde luego. No sé si dispararle... Disparale. De verdad. Es que es brutal, ¿eh? Y recupera una vida. Venga, hala. Así nos que nos destroza. Madre mía. Así podemos pillarle ahí un poco... Vale, cuidado ahora. Ok. Que nos destroza. O sea, directamente. Va a ser que nos dan. Hombre, no está nada mal lo que nos están... Oh, ya ves. Pero nada mal. Vale, tres no y dos sí. Lo primero. Recupera vidas porque aquí, si no, palmamos. Directamente. Vale. Dale a otro. Eso es. Por lo menos... Si es que si no, palmamos. Mira a ver qué hay dentro. Le disparo tal cual. Disparale. Tendría que venir seguidas, ¿no? En teoría, pues no. No, van intercaladas. Es que no. Es aleatorio, desde luego. Alas, tenía mala suerte. Oh, qué bueno. Pues ahora te voy a disparar yo a ti. Sí. Le atamos... O nos esperamos. Le voy a disparar tal cual. Ahí estamos. Ahora él supongo que nos atará. Recuperará una vida. Supongo... Ah, bueno. Que cambiamos de turno. Entonces nos toca, ¿no? Me parece. Vale. Tupa. Cigarrillos. Vale. Dos nodos, sí. Vale. Recupera una vida. No sé, saltar un cartucho. Mirar qué hay dentro. Voy a mirar qué hay dentro. Vale. O sea, que este es potente. Disparale. Ahí estamos. Vamos a intentar vencerle, ¿no? Pues madre mía, sí. Ahora recupera la vida. Y puede recuperar la cuarta y todo, sí. Pues ahora como si empezáramos, ¿no? Pero le toca a él. Encima nos ata. No puede meter un doble. Nos puede hacer tres de daño. Bueno, como ahora recorté el cañón, es que nos hace dos. De golpe. Te dispara a él. Y ahora nos apuntará a nosotros. Vale. Adiós. Ya como han tocado seguidas, pero qué suerte, ¿no? O sea... Pero es que hemos visto que el orden no es ese, ¿no? Porque van intercaladas cuando en teoría no. O sea... Vale. Vamos a ver qué sacamos. Vale. Creo que tengo ahí un hueco. Ya no tengo más. Tres nudos, sí. Primero recupera una vida. A ver. A ver si es una de las que no. Bien. Átalo. Y... Dispara, ¿no? Dispárale. Venga, ya. Dos seguidas. Pues directamente disparale. O sea, ahí tiene que... Vamos, tiene que tener cartucho. Ahí estamos. Lo va a mirar con la lupa, ¿no? Igual recupera una vida también. Lo va a mirar con la lupa. Lo cual puede repetir turno o hacernos daño. Recupera la vida. Adiós. Ahí estamos. Vale. Estupendo. Va a ser el que sacamos ahora. Más esposas. Uy, tenemos todo lleno de esposas. Ya no me cabe más. Ah, una lupa. Que era mejor. Tiene que haber gastado... Sí. Dos sí, tres no. Dos sí, tres no. Vale, ahora son dos sí, tres sí, ¿no? Miramos a él que hay de... Bueno, todavía... Vale. Espósale. Dispárale. Ah, venga ya. Vuelve a disparar. Pero, pero por Dios, o sea, que tiene una suerte tremenda. Norbata. Norbata. Sí. Tiene una suerte bestial, ¿eh? Pero bestial. O sea, tiene una suerte que es que... ¿Os acordáis del segundo gameplay que hice? Directamente que le gané. Pero tres juegos completos seguidos. Pero tres juegos completos seguidos. Madre mía, pero... Pero... Dios. Vamos a ver. Venga, hombre, que tenemos que ganar un que sea una partida. Madre mía. Me está poniendo muy interesante. O sea, bastante difícil el asunto. Lupa. Vale. Tres vidas. Dos sí. Vale. Hay dos cartuchos buenos y tres que no. Vale. Sí, lo voy a ver. ¡Oh, qué bien! Disparale. Ya sabes que va cargadito, ¿no? Cuando lo vengo con la lupa y te apunta, dices, vale. Sí. Vale, va a saltar el cartucho. Es lo más probable, desde luego. Y ahora hay uno y uno, ¿no? Me parece. Puede haber sido los dos seguidos, pero bueno, vale. Creo que no hay nada, pero lo voy a apuntar a él. Vale. Ok. Paso a apuntarme a mí mismo. Ok. Una lupa. Bueno. Guaya, el doble de daño. Dos y dos. Vale. Es que nos mata directamente. O sea, como... Disparale. Ahí estamos. Ya se arriesga. Directamente, Rash. Venga, tiene que estar vacía. Hay más probabilidades. Ahora hay las mismas, me parece. Sí. Me parece que ahora mismo hay las mismas. Tenemos la lupa, ¿no? Vale, ese está vacío. Disparate a ti mismo. Dispárale a él. Hasta luego, chaval. Ahí estamos. Venga, vamos a pasar a la primera ronda. Madre mía, ¿eh? Sí, señor. Venga, segunda ronda. Vamos a ver qué sacamos por aquí. Vale, no está mal, no está mal. Cuatro vidas cada uno. Uno sí y uno no. Voy a usar esta de aquí. Así tengo a suerte y sé el que no. Vale, bien. De acuerdo. Vale. Digo, yo que sé. Si es el que no, pues oye. Pero no, no. No ha habido suerte. Vale. Dos lupas. Dos espos... Él siempre tiene el doble daño. Uno sí y uno no. Voy a hacer lo mismo. Sáltalo. Dispárale. Ahí estamos. Vamos a ver qué nos dan. Por lo menos le hemos quitado una vida. Bien, doble de daño. Ganar una vida. Ahora hay que ir usando cosas porque si no... Dos sí y dos no. Ya sé. Ahí, ahí. Se va poniendo más. Vamos a ver. Dos sí y dos no. Sáltate uno. Ya que sea azul, por Dios. Uno sí y dos no. Ahí. Uno sí y dos que no. Ah, dale. Mira a ver qué hay dentro. Disparate a ti mismo. ¿Hay uno sí y uno no? La recorto... Que no sé lo que hay. Pero bueno. Recórtala. Venga, la voy a arriesgar. Dispárale. Ahora que esté vacía. Bien. Bueno, me parece que el que queda ya no... No hace pupa, ¿no? El que queda me parece que no hace pupa. Disparale a él, sí. Claro. Y ahora... Otra nueva ronda, ¿no? Me parece. Eso es. Bueno, ronda. La nueva sesión que nos dan cosas. Vale. Tiene otras esposas. Uno sí y uno no. Vale. Le apuntamos a él. Miramos con la lupa. Bueno, vamos a mirar con la lupa a ver qué hay. Porque no lo cargamos. Yo creo que sí. Vale. Disparate a ti mismo. Clic. Y hasta luego, chaval. Ahí estamos. Eso es. Bien, bien, bien. Pasamos a la tercera ronda. Por fin. Vamos a ver qué nos dan. Vamos a ver. Bueno, por lo menos recuperamos una vida. Él el doble de daño. Pero bueno. Dos y dos. Vale. Pues no me queda otra que dispararle. Sí. Vale. Buena. Ahora lo recortará. La recortará para haceros el doble de daño. Hay más probabilidades. Míralo. Puede ser que no. ¡Ah, amigo! Pues entonces los dos ahora sí son, ¿no? Creo. Los dos que quedan son. Vale. Lo vamos a hacer. Pero yo tengo una vida aquí. A ver. Flash. Y él también nos va a hacer daño ahora. Venga, devuélvenosla. A ver, está claro. Placa. Vale. Una de estas. Una de esas. Otra de esas. Vale. Está bien. Dos sí y dos no. Vale. Lo primero. Recupera la vida. Salta una. ¡Ah! Hay uno que sí, solo. Le voy a atar. Para que haya probabilidades de por lo menos de hacerle uno de daño. Si hacemos uno de daño, esta ronda no nos lo haría a nosotros. Disparale. A ver. ¡Toma ya! Vale. Las que quedan son inocuas. Vale. Disparale también. Pero vamos, las que quedan ya. Aquí queda otra, ¿no? Me parece que no. Que no tiene. La se apuntará a sí mismo, ¿no? O recupera una vida, claro. Ya la se apuntará a sí mismo. O me apuntará a mí, como quiera. Así mismo. Vale, a ver qué nos dan. Esposas. ¡Hombre! Una de doble de daño. Bien. Uno sí y uno no. Hombre, esto es de luego lo que... Voy a hacer una cosa. Le voy a esposar. Le voy a apuntar sin doble de daño. Así está vacía. Vale, bien. Sabemos que ahora tiene cartucho. Como sabemos que tiene cartucho, vete de doble. Eso es. Porque, bueno, se va a quedar con dos vidas. Pero bueno. ¡Flash! Señor. Vale. Me acabamos 4-2. Porque va a recuperar él. Pero ahora nos toca otra vez a nosotros, ¿no? Me parece. Vale. Doble de daño. ¡Uh! 4 sí, 4 no. ¡Mátale! Vamos a aumentar las probabilidades de matarle, ¿no? O el mismo porcentaje. ¡Dispárale! Solo tiene una vida, ¿no? Así podemos hacer que no recupere la otra. Te gaste, tiene que tener. ¡Bien! Vale, ahora viene lo de doble o nada. ¿A cuánto sube la cifra? 68.000. ¿Vas a decirle que sí? O que nos va a matar. Ya lo veréis. Vamos a ver. La lupa. Nada más. Se sigue por donde íbamos, por decirlo así. Vale. Con las cosas que teníamos en la mesa. 3 sí. 4 no, ¿no? ¿Qué ha parecido ver? Hombre, a mí lo que me interesa ahora mismo... Que va a cargarísimo él, ¿eh? Dispárate a ti, Virgo. Ya era como va a ser otra azul. ¿Sabéis como va a ser otra azul? Es que va cargadísimo él. ¡Bien! Le dejamos una vida. Ahí estamos. Pero ahora le toca, ¿eh? Dos esposas. Ganará la vida. Eso es. Mirará lo que hay dentro. Y que si no... Bueno, os mete doble de daño. Efectivamente. O sea, no va a dejar con una vida. ¡Hala! ¡Bumba! Ahí estamos. Nos deja con una vida. Ya os digo. Ahí va a estar ahora que no nos bate. ¡Madre mía! O sea, se pone... Nada, nada. Se le toca a él. ¡Veas a azul! ¡Uf! Digo, me mata. Digo, me quedo ya ahí. Digo, madre mía. Hombre, pues... No me queda otra que... Apuntarle. No puedo hacer nada más. Claro. Adiós. Vale. Ok. Vamos a seguir. Vamos a probar. Vamos a intentarlo. 10. Y venga, vamos para allá. A bailar buena música. Buena música, entre comillas. Pero bueno. Vale, está, por lo menos está gracioso, ¿no? Está divertido, yo que sé. Vale, vamos a ver. Por lo menos hemos conseguido llegar a doble o nada. O sea, bien. Ya os digo, en el segundo gameplay que hice, hice 3 como si hubiera hecho 4 y no... Nada, nada, nada. Está muy bravo ahora. 2 y 2. 2 y 2. Venga. Vamos a alergarnos. Apúntale. Ahí estamos. Bien, 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 bien. A ver qué hay. Queda otra. Una vida cada uno. Así tal cual. A ver si apuntamos a nosotros. Vamos a ver qué nos dan. Bueno, podemos ganar una vida. Ya tiene 2 de 2 de daño. Madre mía. 3 y 4 que no. Hombre, lo más inteligente... Lo más inteligente teniendo él una vida es esposarle. Pegarle dos tiros y alguno de ellos será, ¿no? Digo yo. Pueden ser 2 seguidas. Es que no me lo puedo creer la suerte que tiene. O sea... Increíble. Esto también puede ser que no. Pero bueno. Va, a que no. Es que tiene una suerte bárbara. O sea, pero bárbara, ¿eh? Os lo digo. Sí, tiene que sí. Tiene una suerte bárbara. Tengo tiempo todavía. Bailar. O sea, es que tiene una suerte brutal. Pero brutal, ¿eh? No sé cómo al principio estaba tan sencillo el juego, ¿verdad? Me refiero tomándose las pastillas. Pasé 3 tal cual. Y es que ahora... Pero la verdad es que es mucho más divertido, sí. Que no te lo pongan tan fácil, ¿no? 4 y 4. 2 sí, 3 no. Pues lo único que puedo hacer... Saltar uno, porque hay mayor probabilidad. Vale. Y... Claro, es que va a ser que no. Voy a disparar a mí mismo. Dispárale a él. Bien. Bien, hombre, bien. Sí, sí. Ahí me la ha jugado, ¿eh? Ahí me la ha jugado. Vale, recupera la vida. A ver. Sí, sí. Sí, ya no hay. Solo había dos. Eso es. A ver qué nos reparten. Curioso, ¿eh? La lupa. Vale. Bien, por lo menos podemos recuperar vidas. 4 sí, 4 no. 4 sí, 4 no. Vale. Espósale. Que tiene dos de hacer el doble de daño. Yo no tengo ninguna. Dispárale. No sé si dispararme a mí mismo. Me voy a desgar. Dispárale a él. Ahí estamos. Vale, le toca. Recupera la vida. No os preocupéis. Si no os puede meter, dos de daño. Vale. Y pues creo... Que no. Ahora. Se ha arriesgado ahí, ¿eh? Nos va a hacer dos de daño, tal cual. Ahora, venga. Ahí estamos. Se ha arriesgado ahí, ¿eh? He hecho lo mismo que yo antes, sí. Pues venga, a ver qué nos reparten. Otra lupa. Una de estas. Otra de esas. Oye, ¿cuántas cosas? Dos y uno. Vale. Lo primero es lo primero. Esto también. Una de estas. Le voy a atar. Y le he disparado dos veces. Que tiene todo para hacer el doble de daño. Pero sí que tiene cuatro. O sea... Sí que tiene cuatro. O sea... Qué narices. Para hacer el doble de daño. Cuatro lupas. Ok. Uno sí, dos no. Vamos a ver. A ver si sale el que no. Vale. Usa una lupa. Vale. Disparate a ti mismo. Disparale a él. Si tuviéramos un doble de daño, pues no le matábamos. Pero no. Vamos a ver. Saca algún objeto más. Hombre, uno de doble de daño, por fin. Cuatro que sí, cuatro que no. Le queda una vida. Una vida. Hombre, puedo usar la lupa a dispararme a mí mismo hasta que tenga, desde luego. Así de simple. Pues mira, ya está muerto. Mira, ya está muerto. Mira que bien. Disparale a él. Ahora, hasta luego. Y fijaos, toda la mesa llena de doble daño. O sea, pero que es que es bestial. Vale, segunda ronda. A ver que nos sacan. Vale, esposas y bebida. Ok. Tres y tres. Cuatro que sí, cuatro que no. Cuatro que sí, cuatro que no. Voy a utilizar uno de estos. Vale. Ah, dale. Es que tiene doble daño siempre. O sea, yo no sé cómo lo hace, que siempre tiene doble daño. Pero ya tiene tres. O sea. Este no va a tener. Me arriesgo con dos narices. Me estoy arriesgando muchísimo. Uf. Disparale a él. Ahí estamos. Solo queda uno, ¿no? Uno que hace daño, nada más. Venga, espósanos. Por lo menos matarnos no los pude matar. No disparas a nosotros, asumo. Madre mía, es que tiene doble daño. Doble daño. Ala. Pero me parece que ahora no tiene, ¿no? Ya no tendría ningún... Yo sigo atado, pero creo que no me puede matar. Es para la sí mismo, ¿no? Para ver qué nos dan. ¿Qué narices? Si no quedaba ninguna, ¿no? Vale, de acuerdo. Me ha asustado cuando la ha cortado eso. Me ha asustado, desde luego. Creo que no queda ninguna, pero bueno. Creo que no queda ninguna. No estoy seguro. Apúntale a él. Ah, pues sí. Ah, estaba yo completamente. Vale, de acuerdo. Bueno, lo hemos cargado. Bien. Estaba yo sufriendo ya. Estaba sufriendo ya. Digo, pero madre mía. Me ha dejado una dao. Vale, tercera ronda. Que le tocan doble de daño. No sé, constantemente. Vale, una de doble de daño. Tiene una vida, vale. Ya lo compensa, ¿no? Cuatro y cuatro. Cuatro. Pues... No sé si arriesgarme. Bueno, no me voy a arriesgar ahora. Dispárale. Vale, quedan cuatro que sí, ¿no? Buah, a menudo cañonazo nos va a pegar. ¡No! Hombre, pues... Desde luego. Yo creo que tiene la mayor probabilidad, desde luego. ¡Hable, pupa! ¿Qué me estás contando? Ahora están todas seguidas. Vamos. Y encima le gana... Puede ganar una vida. Madre mía. Tendría que haber esperado hasta ahora, sí. Y haberle metido el doble daño ahora, sí. Pero él puede ganar una vida. Puede recuperar, claro. La ronda no me está gustando. No me está gustando un pelo, ¿eh? Pero eres que eres un pelo. Ya te digo. Pero ¿por qué ha hecho eso? Vale, de acuerdo. Dale caña. Venga, vamos a ver qué ordena objetos. Madre mía, ¿eh? Vale, cuatro sí, cuatro no. Recupera una vida, por si acaso. Mira a ver qué hay. Tiene una vida, o sea, roja. ¡Hala! Hasta luego. Adiós. Bien. Ahora doble o nada, ¿no? Vale, vamos a decirle que sí. Aunque él tiene más cosas en la mesa. Quería haber pensado en eso. Sí. Pero bueno, tengo un doble daño, ¿no? Ahí. Una lupa hubiera estado genial ahí con esa. Tres y tres. Dos y dos. Vea, ese es un azul, por Dios. Vale, pues no. Queda una roja solo. Queda una roja solo. Vale. Vale. Vamos a ver si hay suerte y esta sí que pega el tiro. Bien. Bien, 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 bien. Para recuperar la vida. No, sí, se puede quedar igual que nosotros, con tres. Sí. Que siempre tiene cosas como muy convenientes en la mesa. O sea. Pues ahora. Vamos, de rondas estaba claro que no había ninguna. Hombre, lupa bien. Cuatro sí, cuatro no. Vamos a ver. Usa una lupa. Me quiero meter doble daño, narices. Vale, dispárate a ti mismo. Usa la otra lupa. Métale doble daño. Vamos a dejarle con una vida. Dispárale. Ahí estamos. Vamos. Va a hacer lo mismo. Perdón. Va a hacer lo mismo. Va a mirar a ver que... A ver, salta directamente. Disparate. Ah, para quitarse cosas de la mesa, claro. Que no se le queda lleno. Toma ya. Vale, pues nada. Estupendo. Estupendo. Bell wins. Vale, segunda. Vamos a ver si podemos ganarle ahí la segunda seguida. Cuatro vidas. Uno sí y uno no. Pues directamente... Yo aquí, si te ato, te la... Te la quedo seguro, sí. Dispárale. Dispárale. Ahí estamos. Lo dejamos con tres. Encima nos vuelve a tocar, me parece. La lupa. Hombre, tres lupas. Señor. Tres sí y cuatro no. Vamos a mirar que hay. Vamos a meterle doble daño. Dispárale. Se va a recuperar una vida y se quedará con dos. Y encima nos esposará, nos atará. Seguro. Ahora mete doble daño. No. Nos ata. Mete doble daño. O no. Recupera la vida. Eso es. Si no mete doble daño es que no había nada. Se la asalta. Ahora nos apunta a nosotros. Doble daño, sí. Y es que además casi seguro, sí. Anda. Está siendo un poco bobo, pero bueno. Yo por mí estupendo. Ideal, ¿eh? Pues usa la lupa. Vale, y lo matamos. Dispárale a él. Ahí estamos. Vamos. Bien. Vamos a ver. Tercera ronda. El segundo juego seguido. Bien, bien. Casi un poco bobo ahí, ¿no? Vale, un poquito de todo. Me molaría más la lupa que la bebida, ¿verdad? Cuatro sí, cuatro no. Tres sí, cuatro no, ¿vale? Que salte una. ¡Ah! Dos sí, cuatro no. Dispárale a él. Ya me lo imaginaba. Me tenía que haber disparado a mí mismo. Sí. Me tenía que haber disparado a mí mismo. Sí, desde luego hay mayor probabilidad, sí. Adiós. Madre mía, estamos vendidísimos. ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! Dispárale a él. Dispárale a él. Vale, no repartan cosas. Ha sido muy extraño esto. Pero bueno. Vale, vamos a ver. Ah, una lupita, hombre. Una sí y una no. Puede ser lo que voy a hacer. O le exposo... La bebida, ¿no? Dispárate de miro. Vale. Vamos a ver. Tres nodos, sí. Usa esto. Venga, tiene que ser azul. ¡Qué mala pata! ¡Qué normada, eh! Nos va a matar en la siguiente. Es que no estoy viendo. Espósale. Voy a hacer algo muy arriesgado. ¡Córtalo! Que la siguiente normada, eh. Así seguro. Dispararé. Dispararé. Yo creo que ya no hay, pero bueno. Yo creo que ya no hay ninguna. Yo creo que ya no hay ninguna, pero bueno. Nos va a matar, eh. Vale, le queda una vida. A ver si podemos con él. La lupa, por Dios, la lupa. Tres, sí. Cuatro, no. Pues creo que lo más inteligente es esposarlo. Esposarlo. Saltar un cartucho. A ver si es azul, por Dios. ¡Estaba muerto! Dispara. Estaba muerto ya. Estaba muerto. Disparale. Pero, ¿qué me estás contando? Por Dios. Por Dios. Nada, estamos muertos ya. Tenía que haber disparado tal cual. Está. Ya habíamos ganado. Sí. Es que con la lupa, doble de daño. A ver, como ahora mismo tal, estamos muertísimos. Nada, no tenía nada. Está claro, no lo mata. Sí. Qué pena. Si le llegó a disparar ahí, estaría muerto. No sé si queda alguno, ¿eh? No sé si queda algún cartucho. Pero voy a disparar dos veces. Disparale. Oh, tenía que haberle hecho... ¡Ah! Es que no... Ay, no he cogido la cuenta. Sí. Me voy a arriesgar. ¡Ve volaros eso yo mismo! Me tenía que haber apuntado. Él estaría muerto. Madre mía, pero lo vuelve a tocar, me parece. Venga, tiene que estar muerto con las esposas. Lo matamos ya. Dos y dos no. Venga. Me volaron los sesos yo mismo. Madre mía, pero madre mía. Digo, no tiene que haber. Pues toma. Disparale. Venga, ya. Alguno tiene que ser. Ahí estamos. Madre mía, que no me ha pasado factura. Madre mía. Madre mía, qué barbaridad. Vale, vamos a decirle que sí. Y ya cuando nos maten, pues nada, lo dejamos. ¿De acuerdo? Venga, tercer juego. Sí, señor. Bien, bien. Unos sí, dos no. No sé qué hacer. Le voy a disparar normal, ¿vale? Oh, qué suerte. Vale, pues no hay ninguno ya que haga daño. Ah, se va a disparar así mismo dos veces, ¿no? Para que me ata. Si no tiene nada, claro. Para liberarse la mesa, no sé, pero las esposas son buenas, ¿no? Vamos a ver la lupa. Dos sí, tres no. Vale. Dos sí, tres no. Mira a ver qué hay. Vale. Me lo suponía. Disparate a ti, Birbo. Ahora. Recórtalo. Que igual tampoco, pero bueno. O sea que ahora tiene seguro. Ahora tiene seguro. Nos va a hacer dos de daño. Nos va a hacer dos de daño, tal cual. Sí. Ah, pues no. Pensaba, pensaba, pero no. A recuperar la vida. Nos tiene aquí ataos, esperando. Ya te digo. Vaya tortazo nos ha pegado. Pero total. Estamos a tu merced. Ahora ya directamente nos mata. Directamente, tal cual. O sea, ala. Nos la ha jugado ahí, pero bien. Ok. Pues nada, espero que os haya gustado. Espero que por lo menos os hayáis pasado un rato agradable. Yo también. La verdad es que sí. Y nada, yo creo que lo podemos dar por más o menos hecho el juego, ¿no? Yo que sé. No sé si haré algún gameplay más. Ya me comentaréis si queréis y tal, alguna cosa. O qué truco podéis usar vosotros. O qué pensáis, ¿de acuerdo? Pues nada, un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!